¿Dónde está Felicia? ¿Una escuela de danza en París? La ópera de París. Ya sé que sueñas con ser bailarina, pero los sueños no son reales. Te convertirás en la mejor bailarina y yo seré el mejor inventor de la historia. ¿Tienes algún plan? ¡Un plan genial! ¡Las llamo alitas de pollo! ¡Las gallinas no vuelan! ¡Pero tienen alas! ¡Tienen que volar! Este invierno... ¡Vení! ¡Aquí! Vive tus sueños. Nunca deberíamos renunciar a nuestros sueños. ¡Valerina!